Esta es la parte interna de un pluviómetro. En realidad, cuando está montado en la estación, tenemos una carcasa cilíndrica grande y dentro de esa carcasa lo que veríamos sería esto. Esto es una especie de cono colector que recoge el agua de lluvia por su superficie superior y la concentra en este otro cono más chiquitín. Entonces lo que ocurre es que el agua de lluvia viene a parar aquí, gotea y hace que se llene una de las cazoletas. Cuando se llena y vuelca, instantáneamente se empieza a llenar la cazoleta contigua. De manera que para saber la cantidad de precipitación caída, simplemente es contar el número de veces que ha volcado las cazoletas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!